Muy buenas, esto es Dama Roja 150, mi nombre José Miguel, estamos en la partida 19 de esta selección de mini-miniaturas. En este caso os traemos una partida jugada por el señor Banikas, gran maestro Banikas, 2520, contra Sofroni con 2460. Se trata de una defensa afilidor jugada en Estambul en el año 2002. Ya hemos comentado alguna vez que a la defensa afilidor se le puede llegar de diferentes maneras. En este caso el blanco jugó D4, con lo cual yo creo que nunca se esperó jugar un afilidor con D4. El negro juega D6, esto es muy típico para poder entrar en muchas aperturas, en función de lo que juegue el blanco. El blanco dice, oye, pues si me quieres jugar una perk, yo encantado con E4. Pero no, el negro ya juega directamente E5 y le transpone al afilidor. Bueno, el blanco dice, vale, pues jugamos una afilidor, caballo F3, caballo D7, una jugada que no es la más habitual, pero que se juega mucho. Y alfil C4. Ya estamos planteando ahí las armas. Y ahora hay que tener mucho cuidado porque estos órdenes no son los habituales. La verdad es que aquí lo más correcto para jugar es C6. C6 es la jugada correcta para evitar problemas y es muy habitual caer en una pequeña imprecisión, que es precisamente lo que le sucedió al negro, como no podía ser de otra manera, y juega al fil E7. Bueno, ¿por qué es una imprecisión jugar al fil E7? Bueno, pues porque después de peón por peón, el problema es que no puede retomar. Porque si, por ejemplo, retoman, por ejemplo, D por E5, entonces vendría dama D5. Y después de dama D5, el negro está prácticamente perdido, ¿no? Porque no se puede hacer absolutamente nada más que intentar aguantar el caballo H6 y después de alfil por H6. Hay que jugar en roque y no nos podemos volver a retomar esa pieza porque vendría el mate. Así que esto es un truco en el que se pierde pieza y por eso hay que tener muy claro que en esta posición, después de alfil E7 y peón por peón, no se puede retomar, cosa que no sé si el negro lo sabía a priori o lo descubre en la partida. Bueno, el caso es que como no se puede retomar y lo vio claramente, el negro juega caballo B6, ¿no? La idea es muy clara, ¿no? Bueno, pues no pasa nada, no está perdido todo. Voy a jugar caballo B6, estoy tocando el alfil, me va a dar tiempo porque gano un tiempo que voy a aprovechar, ¿no? El asunto es que no está tan claro, ¿no? El alfil evidentemente sí que se va. Y el negro, pues en un intento de desarrollo rápido juega alfil G4 y el blanco pues sigue con su idea, ¿no? Caballo C3 sigue mejor, sigue sin poderse tomar el peón, el peón se sigue sin poder tomar. Ya que pese a que el caballo está cogiendo las casillas principales, si hubiera un peón por peón, vendría otra jugada tremenda, que sería ahora otro boom. Alfil por F7, el rey si toma, entonces vendría un caballo por E5 jaque. Y bueno, pues aquí, si el rey va a la aventura, va a morir en pocas directamente. Y si el rey se va, por ejemplo, a F8, pues vendría simplemente dama por G4. Pero estaríamos con una gran presión porque después del jaque no sabríamos dónde movernos. Esto sería también, digamos que, algo definitivo. Con lo cual, tampoco se puede aquí comer el peón. Así que en ningún momento se puede comer el peón. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta por parte del negro. Hay que decir que, evidentemente, el negro lo sabía y lo que juega es dama D7. Bueno, el blanco juega A4. El negro juega F6 para intentar liberarse de este peón molestoso. Pero claro, el blanco sabe perfectamente que lo que tiene que hacer primero es quitar este caballo de aquí. El caballo, si se va a cualquier sitio, por ejemplo, a C8, entonces ya vendría otra vez este dama D5 que se le sigue persiguiendo a todas luces por todos los sitios, tocando F7. Y además, encima, si se protege de alguna manera, tocamos B7. O sea que estas son las dos ataques que tiene el blanco y por tanto vuelve otra vez a ganar la partida. Así que, en vez de quitar el caballo, directamente lo que hace aquí el negro es decir, bueno, pues tomo primero este caballo, ataco la dama, la dama tiene que hacer dama por F3 y ahora sí, ahora me quito, pero la dama la he desviado y ahora no tiene este truco, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esto sigue igual. Porque ahora tenemos E6. E6 vuelve a ser una jugada tremenda de apoyada por el alfil, tocando la dama y dejando esta clara debilidad aquí. El negro prácticamente no tiene más remedio que jugar dama D8 porque si, por ejemplo, juega, no sé, en dama C6, tendríamos la dura alfil A4 atacando la dama, o sea, clavando la dama porque después de cualquier jugada de peón simplemente se desaparece el peón, así que no se puede jugar en C6. Tiene que volver directamente a D8 y después de D8 tenemos la fantástica, pues, dama H5, ¿no? Y aquí, pues, el negro tuvo que abandonar. El señor Sofroni tuvo que abandonar porque no es posible hacer G6 porque vendría dama B5 volviendo otra vez a hacer un jaque y esta vez, pues, la cosa está todavía peor, ¿no? Porque aquí, si, por ejemplo, jugara en F8, vendría simplemente dama por B7, el caballo no se puede ir, la torre se va a caer, un desastre. Y si, por ejemplo, intentara hacer un C6, que sería lo que a lo mejor a algunos se les podría ocurrir igualmente, viene este dama por B7 con las mismas consecuencias. Así que el negro no tuvo más remedio que abandonar. Otra partida excelente, acabada en 12 jugadas, algo tremendo. Esperemos que vayamos aprendiendo de estas partidas y que sigáis viendo más. Saludos y hasta la siguiente. ¡Chao, chao!